Hola que tal, buenas tardes antes que nada le agradezco su compra por el deck el CETE W300 le voy a hacer una demostración rápida del funcionamiento del equipo antes de de empaquetarlo para el envío como ve le quité la tapa porque? porque yo a los equipos que envío les doy una revisada de bandas, poleas, electrónica como ve tiene sus bandas en su lugar están trabajando la electrónica obviamente no tiene fallas lo único que si ya estaba eso explicado en la publicación es el golpecito que trae en esta esquina ese si estaba documentado con imágenes este tiene la función de como dice de relay play por decir le voy a hacer el ejemplo este como ve aquí no tiene botón de pausa este así es ponemos play y si yo le pongo play a este como ve no avanza aunque no tenga la pausa puesta esto no es una falla esto es una función del equipo porque? porque si yo en este momento aquí le pongo stop automáticamente jala esta a la inversa también esta está trabajando y si yo aquí pongo play usted ve que no avanza ya ve? la cinta está estática no hay botón de pausa y no avanza bueno yo aquí le pongo stop inmediatamente empieza a jalar esto eso porque a lo mejor usted me podría decir oye es que una no jala no es que esta es la función relay play por decir vamos de nuevo si usted tiene esta sonando pero al terminar este quiere que esta se reproduzca automáticamente bueno entonces le pone play y no avanza y esta cuando llegue al final de la cinta obviamente tiene auto stop se va a parar y jala automáticamente esto funciona a la inversa a la inversa funciona también los indicadores de potencia los filtros de dolby b y c velocidad normal el contador este solamente funciona con el deck 2 con este no como este está sonando ahorita este no está avanzando pero si yo le pongo play aquí va a ver que empieza a avanzar este es el control de rec level cuando si usted quiere grabar algo este es el control de ganancia las tapas abren cierran sin problema problema alguno encendido apagado encendido el equipo está funcionando cualquier duda comentario por favor estoy a sus órdenes gracias gracias